¡Palante! ¡Palante, palante! ¡Palante, palante! Y para finalizar, nosotros vamos a presentar y retornar a nuestros segmentos gastronómicos, en los cuales en esta ocasión vamos a presentar a una empresa referente de aquí, de la ciudad de Arequipa. Estamos hablando de la chicharronería La Cecilia, en la cual ustedes van a poder conocer la historia de emprendimiento de Cecilia Salinas y también van a escuchar la historia de emprendimiento de Noel Cruz, la mano derecha de Cecilia, el cual es una historia que es muy motivadora para que todos puedan seguir sus pasos. Muy bien, amigos, me encuentro acompañado de Noel Cruz, es mano derecha de la propietaria de La Cecilia Chicharronería. Aquí en nuestro segmento gastronómico vamos a hablar de la historia, justamente, del emprendimiento de este restaurante y también de Noel. Bueno, ¿cómo estás, Noel? Gracias realmente por tu tiempo y por poder dar a todo nuestro público televidente la manifestación de este emprendimiento. Vamos caminando, por favor, si nos acompaña también nuestro público, para ir conociendo un poco más sobre este emprendimiento. Noel, bienvenido. ¿Qué tal? Al contrario, bienvenidos a usted, bienvenidos a su casa, aquí a Chicharronería La Cecilia. Bueno, mi nombre es Noel, soy el supervisor de la marca La Cecilia, bueno, aquí en la ciudad de Arequipa, ¿no? Nosotros estuvimos conversando detrás de cámaras, Noel, pudimos conocer tu historia de emprendimiento que queremos compartirla ahora a nuestro público televidente y también queremos compartir la historia de emprendimiento de este restaurante, este negocio, porque como nos comentaban los familiares, no es como muchas personas de repente lo piensan o lo conocen, que ha sido de un momento a otro tener toda esta implementación. Ha sido a base de sacrificio, de esfuerzo continuo, año tras año, ya después de 30 años más o menos, ¿no?, que tiene la marca y de unos 17 años aproximadamente que están ustedes aquí en este local, Noel. Sí, definitivamente, la marca tiene más de 30 años, gracias al esfuerzo, el sacrificio de la señora Cecilia y también de la preferencia y de la fidelidad de todos nuestros clientes, a los cuales nosotros nos debemos. Nosotros, en un inicio, la señora Cecilia Salinas vendía sus chicharrones los fines de semana en su casa, en la calle, era el paso. ¿En Arancota? En Arancota, sí, todos los fines de semana nuestros clientes se degustaron de sus chicharrones y les gustó la receta casera de la señora Cecilia, la cual es una receta súper tradicional y propia. Me imagino, Noel, que como muchos en antaño, o sea, hablo de ese entonces, 30 años, iniciaron aquí en la avenida Arancota vendiendo los famosos totos, ¿no?, de la lonja del chancho. Sí, la lonjita, la crocante de la lonjita que cada vez que pasan es un deleite al paladar, ¿no? Por supuesto, ¿no? La señora Cecilia empezó así, poco a poco entraban los chicharrones y fuera de los chicharrones que es nuestro plato bandera, nuestros clientes ya también nos pedían y nos exigían preparar otros platos más. Y empezamos con el rocoto relleno, el pastel de papa y nuestros clientes nos seguían poco a poco acompañando, un poco más, se volvían más fieles a nosotros, les gustaba la sazón, el cariño, cómo los recibíamos todos los días y todos los fines de semana que ellos asistían. ¿Y con qué empezaron? ¿Cómo fue la primera apuesta de, digamos, de los salones para que coma ya no solamente sea el paso, sino la gente ya pueda comer de partir en un lugar estable? Ah, bueno, al inicio solamente contábamos con un salón pequeño y justo también como en la parte del frente, solamente contábamos con todo, solamente el primer nivel. Poco a poco nuestros clientes nos encontrábamos en la parte de abajo y se dieron cuenta que ya no estábamos en este, donde estamos ubicados ahora, nos seguían un poco más, más, más y más y empezamos así a llenar los salones. Eso fue por la demanda de los comensales, fue aumentando la demanda y ustedes se vieron también en la necesidad de ir ampliando también las áreas dentro del restaurante. Sí, nuestros mismos clientes ya nos lo pedían, ya teníamos clientes que nos daban tanta lástima que se iban o esperaban tanto a veces una mesa, porque la cantidad de gente era... No se abastecía en ese entonces. Entonces, nuestros clientes nos han dado sugerencias para hacer crecer local y la señora Cecilia, a tanta demanda y a tanta sugerencia de sus clientes, empezamos a ampliar los salones, habilitar un área más grande, juegos para los niños, un área verde, para que se olviden de esa ciudad a veces tan conflictiva, tan abrumadora y poder venir a nuestro restaurante. Restaurante, ¿no? Porque es su casa. Yo entré a trabajar desde abajo, limpiando los servicios, los baños. Poco a poco, después de eso, ya me metí un poco más al tema gastronómico, a la cocina. Empezar a pelar una papa, un camote, una cebolla y poco a poco ya empezar a conocer las preparaciones del chicharrón, del rocoto relleno, del pastel de papa, del arroz con pato, del adobo y me he ido involucrando poco a poco a eso. Después me invitó también a pertenecer al tema de atención al cliente, ¿no? He sido mozo también bastante tiempo. Ahí he conocido mucho más todavía el cariño que tienen nuestros clientes hacia nosotros y nosotros también hacia ellos. Después me dio la oportunidad de entrar también al área de cajas, almacenes. Bueno, y ahora pues supervisor de todo el restaurante. En este caso hemos podido escuchar dos tipos de manifestaciones. Las que nos ha contado Noel de su persona, cómo él integra esta familia empresarial y cómo él de empezar de ser una persona de servicio, ir escalando hasta llegar a ser la persona encargada de toda la administración, junto a Patricia, que también administra la empresa, y poder ser la mano derecha de Cecilia Salinas. Vamos a continuar con la nota. Nuestra mejor publicidad son nuestros clientes. Eso es de mano. Mario nos está apoyando en el tema de marketing ahora con todo lo que es la tecnología, las redes sociales. Los tiempos ya van cambiando poco a poco. En este caso sí nos sentimos felices, ¿no? Tenemos muchos proyectos vistos para este año, activaciones con algunas empresas, shows muy bien elaborados, muy bien preparados los fines de semana. Nosotros contamos con orquesta en vivo todos los días, de lunes a jueves, con un grupo musical y los fines de semana con una orquesta de 15 músicos, un show en vivo totalmente entretenido para que nuestros clientes salgan de aquí satisfechos. Reactivados, renovados, con la barriga llena, el corazón contento, los oídos bien afinados, ¿no? Este es un complemento realmente, es parte del show business también, ¿no? El complemento de lo que es la buena comida con también un lugar para departir, compartir con nuestros seres queridos en un momento agradable, ¿no? Ahora, justamente tocaste un tema de los planes. ¿Cuáles son los planes que tiene Noel para este año 2017? Y las proyecciones. ¿Qué proyecta la familia Cegarra Salinas para los siguientes años? Bueno, de antemano, abrirnos un poco más al mercado, ¿no? Y colocar quizás alguna sede aquí en la macro región sur, para que nuestros comensales también degusten allá nuestros platos típicos, ¿no? Y, bueno, invitar también a personas del extranjero a que conozcan nuestra gastronomía y, quién sabe, en algunos años poder posicionarnos allá y, bueno, y de antemano pueda acompañar a la señora Cecilia en tantos proyectos que tiene en mente. Definitivamente. Y ahora nos vamos nosotros a sentar, vamos a tomar asiento, Noel, por favor, para que podamos despedir esta nota gastronómica, ¿no? En la cual Noel va a dar unas palabras para todo nuestro público televidente para que, al igual que tú, haciendo una línea de carrera dentro de esta empresa y también, al igual que Cecilia, ellos puedan seguir y alcanzar sus sueños. Bueno, de antemano, agradecer a todos nuestros clientes. Muchísimas gracias por acompañarnos en tantos años y nos van a seguir acompañando. De antemano, también agradecerles y decirles que los sueños y los proyectos que uno tiene es a base de esfuerzo. Nosotros nos ha demorado bastantes años en tener la cantidad de gente que nos acompaña tantos fines de semana. Queremos seguir nosotros creciendo. Muchas gracias, Noel, en verdad, Noel Cruz. Y, bueno, con las palabras de Noel, con esta historia de emprendimiento muy motivadora para todos nuestros televidentes, nosotros continuamos con el programa y vamos a degustar de este delicioso chicharrón. Así que, muy buen provecho para todos ustedes. Y, bueno, llegamos a la parte final de esta nota en la cual Noel Cruz nos ha podido comentar muchos puntos interesantes de este negocio, de esta plataforma gastronómica, tradicional, picantera, pero donde su platillo fuerte, donde su producto abanderado son los chicharrones arequipeños. Han podido ahí ver la presentación y, bueno, hemos podido compartir este emprendimiento, esta historia, para que ustedes puedan motivarse a emprender. Si lo hacen hoy, ustedes verán reflejado en el transcurso del tiempo, cinco años, diez años, quince, veinte y más, los logros. Logros que van a ser referentes con el sudor, con el amor, la pasión que ha tenido el gestor y ha compartido con su equipo de trabajo. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y retornamos en el programa. Así que, no se puedan. Pa'lante, 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 pa'lante. Pa'lante, pa'lante.